La normativa o Acuerdo 451 emitido por la Corte obliga a los abogados y notarios públicos a inscribirse ante la Dirección General Centralizadora de Información y Prevención del Poder Judicial. Pero organizaciones de abogados han convocado a no realizar este proceso hasta que la Corte se pronuncie sobre el recurso por inconstitucionalidad que presentaron universidades privadas contra la ley de colegiación y del ejercicio profesional. Los abogados tienen hasta el 28 de febrero de este año para inscribirse ante la dependencia de la Corte. El silencio de la Corte Suprema de Justicia de no resolver el recurso interpuesto en contra de la ley 588 tiene como consecuencia que la Corte Suprema de Justicia legisle a través de circulares, adoptando medidas y leyes que rozan con el actuar de los fedatarios públicos, al obligarnos a reportar al Poder Judicial operaciones sospechosas, comprometiéndonos a violentar nuestra ética profesional. Consideramos los abogados y notarios públicos que esta ley que nos obliga a reportar actividades sospechosas debió de estar correctamente consensuada a través de una consulta general para que su aplicación surta el efecto de ley. Así, exhortamos a todos los abogados y notarios públicos a nivel general y a nivel nacional a la desobediencia agremial y los instamos a no inscribirse en tanto la ley recurrida no sea resuelta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El llamado a no inscribirse es la acción principal para evitar que la Corte cumpla con su objetivo principal de utilizar a todos los abogados y notarios como actores informantes de una acción que consideran ellos anébola o que a juicio del notario el clima que llega trae algo incorrecto. Y creo que eso no se puede dar porque tampoco fue derogada. Defensores del Pueblo, organización que el año pasado también presentó un recurso por inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Unidad de Análisis Financiero, respaldó la desobediencia agremial. ¿Cuál es el punto de vista que tenemos nosotros en caso de que se quiera imponer este acuerdo 451 donde prácticamente se reglamenta de que los notarios deben registrarse obligatoriamente sin haber atendido lo que es la respuesta a ese recurso de inconstitucionalidad promovido por los defensores del pueblo, al momento en que ustedes estén afectados de alguna manera por esta decisión arbitraria, definitivamente, como dijo el doctor José Antonio López, tienen que utilizar ese mecanismo legal. De acuerdo a los abogados, la Corte ampara sus circulares técnicas en la reforma a la Ley 976, Ley de Unidad de Análisis Financiero, que exige a los abogados, notarios y contadores públicos reportar al Poder Judicial o a la UAF cualquier operación sospechosa de sus clientes que pueda estar vinculado al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que violenta el principio de sigilo o confidencialidad que debe mantener el profesional con su cliente al prestar sus servicios. Somos profesionales del derecho y en apego a la ley nosotros no podemos, no deberíamos, no debemos de cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque cuando el cliente llega a nuestra oficina, llega para que solicita un servicio profesional. Nosotros no somos investigadores y no nos pueden obligar y no nos pueden trasladar una actividad que está delegada fundamentalmente en la policía, no nosotros. Nosotros no somos policía, somos abogados y notarios públicos. ¿A quiénes afecta realmente esto? Al pueblo, a la población, no somos abogados y notarios. A nosotros nos limita la función, el ejercicio notarial. Pero a quien afecta de manera directa es a la población. La población ya no va a poder hacer contrato, una compra-venta, una propiedad porque van a decir que ya viene destinado por lavado de dinero, que ya el dinero es de un desvío, de una función incorrecta o ilícita. Este es el pensamiento que se trae en la circular técnica, lo cual se debe de evitar, se debe de revisar porque está afectando de manera directa lo que se llama el principio de ejercicio profesional. La conformación de un colegio de abogados y notarios que enorme, dirija y administre al gremio podría aportar para beneficio y protección del usuario y le permitiría al profesional del derecho competir en mejores condiciones. No obstante, la iniciativa de ley para su creación desde el 2015 permanece engavetada en la Asamblea Nacional. Gualquíria Chavarría, Vox TV.